Somos opinión, somos debate, somos DF Casanal. Nos oyen, nos ven, nos creen. Gracias. Sí, pues claro, además. Porque el día de los vecinos no es más sino que los pongan a vender productos, sino que también que le arreglen sus vías para sacar sus productos, que les garanticen apoyo técnico para sus fincas, que los técnicos vayan allá, que los veterinarios vayan a rechar sus vaquitas, que les den esos apoyos a los campesinos, que los campesinos requieren instituciones educativas próximas a sus fincas en virtud a que sus hijos están viniendo para la ciudad y están perdiendo el arraigo por las fincas. Entonces, que esa es otra forma de celebrarlos a ellos también, dándoles esas facilidades, ¿no? Bueno. Porque un día y pasó y hoy el campesino otra vez está llevando el bulto allá en la carretera. Sí, el campesino no son palmaditas en las pautas y fiesta y guarapo y chicha y aguardiente, ¿no? Porque él ya el campesino no, el campesino colombiano, como el campesino de toda la América Latina y del mundo entero necesita es seguir queriendo su tierra, amando su tierra, pero teniendo la mano amiga del Estado para que también le ayude a impulsar el desarrollo agropecuario. Rubén, se me había pasado el tema de la fluctuación del dólar, amanece hoy a 4.296 pesos, puede estar en otras fuentes en 4.302, en fin, pero está en el techo de los 4.300, está barato y aquí está el secretario. ¿Quién está con nosotros para que nos diga un poquito por qué es importante un dólar tan barato? ¿Quién está con nosotros, Rubén? Oiga, qué cosa, mire qué coincidencia tan especial, estamos hablando del dólar y la incidencia que puede tener ese precio, ese ascenso, esa caída en la economía regional. Pues precisamente para hablar, pues ocasionalmente de este tema, pero también hablar de las finanzas del municipio, nos acompaña el señor secretario de Hacienda del municipio de Yopal, el doctor Mauricio Moreno, con quien vamos a conversar sobre estos asuntos, sobre la situación del municipio, que entre otras, ha sido muy buena. Pero ya que Oscar abordó el tema, ¿en qué puede incidir para nosotros, Mauricio, ese descenso en el precio del dólar y todas estas cosas? ¿Qué beneficios nos podría traer? Muy buenos días, Rubén, Oscar, la mesa de trabajo, todas las personas que nos escuchan, fiel seguidor de su programa de Frente Casanare, yo los oigo, los veo y les creo además. Gracias. Entonces, por toda la trayectoria que ustedes han tenido, quise, es más, le exigí a nuestra asesora de comunicaciones, necesito estar en de Frente Casanare algún día y pues se me está dando hoy la oportunidad. Estaba sin deuda, sí señor. Entonces, para responder a su pregunta, claro que sí, el papel del dólar juega un papel importante, sobre todo en los presupuestos, dado que, les voy a dar por ejemplo algo que nos pasó a todas las entidades territoriales teniendo en cuenta esa alza del dólar. Juega muy importante la inflación, recuerden que el año pasado quedó en el 13.12%. Sí, señor. Cuando todas las entidades territoriales empezamos a elaborar los presupuestos, el año pasado, es decir, de esta vigencia. Con base en eso. Con base en el comportamiento, es una de las variables. Sí, señor. El comportamiento del dólar y cerramos en una inflación supremamente alta. Y nosotros hicimos una proyección, Oscar y Rubén, del presupuesto sobre el 8%. Entonces, y ayer sale precisamente el decreto nacional donde el aumento del salario para los funcionarios públicos queda en el 14.68%. Uy, se les desbarajustó todo. Claro. Entonces, nosotros teníamos previsto eso, recientemente pasamos al Consejo Municipal, un proyecto de acuerdo ya está a punto de sancionarse, donde precisamente hoy, con ese reaforo que se presentó en ese proyecto de acuerdo por valor de 13.000 millones de pesos, dado el comportamiento, y tengo que felicitar hoy a los contribuyentes, a las personas de Yopal, por ese buen comportamiento en el pago de los tributos, especialmente en el industria de comercio y en el impuesto predial unificado. Entonces, pero bueno, eso es lo del dólar hablando y ya ahorita entramos en el partido. ¿Y por qué está este hombre joven, asesor, mano derecha en el tema financiero de Luis Eduardo Castro aquí? ¿Qué nos va a explicar? Entiendo que el recaudo histórico ha mejorado, ¿no?, en las finanzas. El comportamiento tributario, claro. Ha mejorado frente a lo que había, pero cuéntenos lo más puntual que pueda, secretario, ¿qué recibieron ustedes y cómo está la cosa hoy, la casa hoy, perdón, llamada Alcaldía de Yopal en el tema de dinero, de recursos? Oscar, es fundamental explicarle hoy a todas las personas que nos escuchan e indicarles cómo financieramente esta administración recibió el municipio, qué hemos hecho, qué es lo que usted me está diciendo hoy. Oiga, hay unos muy buenos resultados en materia de recaudo de recursos propios y qué es lo que le espera al municipio, porque es que nuestro proyecto financiero, nuestro proyecto en la Secretaría de Hacienda precisamente se llama finanzas públicas fortalecidas, que ya lo hicimos, y sostenibles, que la tarea ahora es sostener esa infraestructura económica, infraestructura financiera que estamos dejando para definitivamente el municipio de ahora en adelante ser categoría primera. Entonces, lo primero que debemos decir es que esta administración venía, o mejor dicho, el comportamiento de los ingresos corrientes de libre destinación venían deficitarios durante cinco años desde el 2014. ¿Venían colgados? Colgados. Hubo un año, existió un año que el déficit ascendió casi a los 28 mil millones de pesos. Entonces, pues es una cifra que las administraciones anteriores tuvieron que empezar a hacer esfuerzos presupuestales, esfuerzos financieros y aplaudo también, porque pues nosotros hemos, o hemos sido más bien críticos de la administración anterior, pero también le aplaudo los esfuerzos que hizo durante el 2019 y desde ahí empezamos nosotros a tener un comportamiento diferente. Es decir, ya nuestros ingresos no eran inferiores a los gastos, porque siempre los gastos estaban por encima de lo que recibía la administración municipal. Recibimos una deuda por concepto de subsidios por más de 14 mil millones de pesos. Entonces, es importante que todos conozcan las medidas, a veces pareciera Rubén y Óscar, antipopulares, porque esta administración tomó la decisión de disminuir en los estratos 1 y 2 el tema de los subsidios se redujeron gradualmente y quitarle la posibilidad de que el municipio siguiera subsidiándolo al estrato 3. Si esa medida no se hubiese hecha y nosotros identificamos eso en el proceso de empalme, si no, y le dijimos al alcalde, es una medida antipopular, pero debemos tomar decisiones, debemos ser responsables financieramente con el municipio. Si no se hubiese tomado esa medida, Rubén y Óscar y personas que nos escuchan, hoy el municipio estaría endeudado en más de 35 mil millones de pesos por concepto de sus subsidios. Entonces, si no hacíamos eso, pues seguramente estaríamos en otra situación, en otras circunstancias y nosotros logramos poner al día, esta administración ha pagado más de 35 mil millones de pesos por concepto de subsidios. Entonces, es un esfuerzo gigante. Por primera vez la administración municipal va a quedar a paz y salvo con la empresa de acueducto de Alcantarellado. Esperamos terminar este año con tan solo una deuda del último trimestre, pero la vamos a dejar contemplada dentro del presupuesto de la vigencia de 2024. Lo que quiere decir que por concepto de subsidios salda la cuenta hoy este municipio y es un logro bastante gigante, un esfuerzo gigante, porque nos tocaba hacerlo, no teníamos otra opción, ya eran deudas adquiridas y no teníamos otra situación que hacer. Traía una deuda pública también y un endeudamiento desde el 2014 por 18 mil millones de pesos. A ver, ahí lo interrumpo un momentico. Yo soy un ignorante en todos los temas. ¿Qué es eso de la deuda pública? Ese, digamos, Oscar y Rubén, pues endeudarnos con el municipio, con la banca privada, perdón, para atenderle de acuerdo a unos proyectos de inversión que en su momento el ordenador del gasto pues tuviese o le hubiese dado prioridad. Es decir, es prestar plata. Prestar plata. Entonces, pero es que eso no lo es malo. Vea, nosotros hemos discutido, es una fuente de financiación para poder cumplir con lo que está establecido en los programas de gobierno. Lo ha hecho en las principales ciudades del país. ¿Del mundo? El mundo, porque y más en una situación como la que atravesamos nosotros, COVID-19, que inició la pandemia el 20 de marzo, ya hablaremos un poco de eso. Entonces, no es hablar de deuda pública, Oscar. El tema es cómo puede el municipio poder pagarla o poder cumplir. Sí. Sí, entonces, porque es que si yo me endeudo, yo sé que voy a tener la capacidad de pagarla. Entonces, eso sí es grave, que endeudemos al municipio y no tenga al municipio cómo responder a la deuda. Claro, además porque la deuda en sí no es sola. Tiene unos intereses por incumplimiento o por los intereses propios del préstamo o no. Eso lo ha dicho un magistrado, Mauricio González. Nosotros hemos sido bastante juiciosos por dar una sentencia del 2012, donde él hace una explicación completa de lo que es la sostenibilidad y temas de deuda pública. Entonces, ahí hay que tener la tranquilidad. Es simplemente una fuente de financiación. El problema está en cómo nosotros, sí, a través de los instrumentos que tiene hoy el municipio, como el marco fiscal de mediano plazo, que es básicamente esa proyección a 10 años de todas sus obligaciones y mirar cómo podemos nosotros responder a ese tema de la deuda pública. ¿Cuánto teníamos de deuda cuando ustedes llegaron? 18 mil millones de pesos. ¿Y cuánto hay ahora? Nosotros hemos pagado alrededor de 9 mil 600 millones de pesos para controvertir a aquellas personas que han dicho, por ejemplo, en el Consejo Municipal, que esta administración no ha pagado un solo peso de ese endeudamiento anterior. Resulta que sí lo hemos pagado. ¿Más de la mitad? Y hemos pagado, ya vamos a terminar pagando alrededor de casi 11 mil millones de pesos este año. Muy bien. Deuda pública también, en parte saneada. Saneada. Mire, mire, pero es que yo quiero que usted nos explique, es que yo quiero que esta entrevista también sea algo académico, algo didáctico. Es que cuando se hizo la solicitud de empréstito, ¿por cuánto fue? 30 y... 35 mil 300 millones. 35 mil millones. Las certificadoras, las que le dicen a los municipios hasta cuándo se pueden deudorar, dijeron, señores, ustedes tienen una calificación positiva, pueden deudar al municipio hasta por 70 mil millones de pesos, pero ustedes no accedieron a esa posibilidad. Nosotros no accedimos a eso siendo responsables con todos los antecedentes que estoy en este momento demostrándoles, porque efectivamente hicimos esfuerzos para poderlo hacer. Lo otro que recibimos fue, nos dijo la administración anterior, nosotros liquidamos a IBA, pero en papeles. Ah, yo sé. Entonces, plata no había. Entonces, la situación es esa. Entonces, esta administración que hizo, con el agente liquidador que se dejó desde la administración pasada, el doctor David Suárez, él inició durante un año ese proceso de liquidación, luego existió un agente post-liquidador que me hiciera una delegación por parte del señor alcalde, y nosotros, desde la Secretaría de Hacienda, con todo el recurso humano existente allí, sí hicimos la liquidación verdadera y con recursos propios, la administración, es decir, con lo que pagan ustedes los contribuyentes por concepto de pdial, ICA, sobre tasa de gasolina y demás, 2 mil 400 millones de pesos. A ver, pongamos las cosas en blanco y negro. El señor exalcalde Leonardo Puente liquidó, entre comillas, selvas, pero la liquidó en papeles. En papeles, sí, en documentos, pero no dejó, ni dentro del presupuesto del 2020, que le correspondía dejarlo elaborado y aprobado por los concejales. Los recursos. Los recursos no los dejó, pero esta administración se hizo. ¿Sabía de eso usted, Rubén? Sí. ¿Sabía usted quién? ¿Es la historia de la liquidación de Seima? Sí, sacamos pecho diciendo, ¿nos liquidamos a Seima? No, ¿se acuerdan del escándalo, del escándalo de Leo Fuentes en Seima, que hasta golpes iban y golpes venían? ¿Se acuerdan ustedes, queridos internautas, que nos siguen, nos oyen y nos ven y nos creen? Eso fue un escándalo, pues. Muy parecido al de Armando Benedetti. Leo allá, metido en la junta directiva, que yo soy el alcalde electo, que ustedes me entreguen cuentas, que vamos a liquidar esta vagabundería. Y todo el mundo aplaudía a Leo. Pero mire ahora cómo son las cosas. Reulta que don Leo lo que hizo fue mucha laraca, mucho ruido y pocas nueces. ¿Por qué? Los 2.400 millones de pesos que valía esa liquidación no los dejó presupuestados. Y dejó, fue, unos papeluchos, donde se decía que Seima estaba liquidada. Continúe, secretario. Es correcto. Entonces, para continuar, nosotros recibimos el municipio a punto de ser suspendidos los giros del Sistema General de Participaciones en Educación. ¿Por qué se dio eso? Porque en vigencias anteriores, y no me voy a referir a cuáles, el aumento, como el que salió ayer decretado, el 14.62. Sí, señor. Entonces, para pagarle allá la nómina de los docentes, pues ellos no se iban con el 14.62. Estáis dando un ejemplo de hoy. Es un ejemplo. Entonces, se iban por encima. Entonces, el aumento decía, no, no es del 14, sino del 19 o del 20, y le pagaban sobre el 19 y sobre el 20. No lo que decretaba el Gobierno Nacional. Entonces, es una situación que cuando entramos, recibimos la auditoría por parte del Ministerio de Educación. Nos fuimos con el Secretario de Educación entre la Ministra y nos dijo, si ustedes no subsanan con recursos propios, con recursos propios, 1.700 millones de pesos, se van a ver abocados a suspender los giros del Sistema General de Participaciones, cosa que nos tocó corregir en esta administración en el primer año. Entonces, para evitar la suspensión precisamente de esos giros. Llegamos nosotros, y en ese proceso de empalme, para continuar, porque es fundamental que ustedes conozcan qué fue lo que hizo esta administración y qué ha mejorado. Entonces, encontramos nosotros, y dijimos, en ese proceso de empalme, el comportamiento del predial es muy lineal, ni siquiera horizontal, ni siquiera el comportamiento se veía que tuviese un ascenso, digamos, considerable, no, ni siquiera con lo que aumenta el Gobierno Nacional a través de sus decretos. No lo veíamos por ningún lado, y dijimos, algo está pasando. Le hicimos auditoría a la vigencia 2019 del predial en el mes de enero, y encontramos que el municipio dejó de recibir 1.400 millones de pesos, escúchenme bien, 1.400 millones de pesos. ¿Y por qué no son? Entonces, ¿qué pasaba? Habían funcionarios de la administración municipal que hoy están por fuera, nosotros hicimos la demanda y eso está cursando en fiscalía. Entonces, como no teníamos un sistema de información, que ya voy para allá también. Entonces, 1.400 millones de pesos, pues, los contribuyentes le decían al funcionario, tome, mi impuesto predial es de 300 millones de pesos, tome 10 millones de pesos, genéreme el recibo y quedaba como Paco. ¡Oh, por Dios! Entonces, eso es una cosa delictiva totalmente. No. Es un cartel del delito financiero a las arcas del municipio de Lopal. Es decir, bandidos incrustados dentro de la administración pública, robándose los impuestos a cambio de coimas, ¿o no? Usted lo ha dicho, Óscar, nosotros lo que hicimos fue denunciar esa presunta situación, hoy está en investigación esas personas, están por fuera de la administración, no están, y encontramos otra situación porque es que cuando definitivamente hay situaciones de hacer daño, la intención de hacer daño porque no hay controles que valgan, no hay procesos o transformación tecnológica que valga, y teníamos una extensión del Banco de Occidente, ya hoy no está. La funcionaria del Banco de Occidente hacía la misma situación. Entonces, cuando nosotros identificamos eso, pues obviamente eso está en la instancia correspondiente de la Fiscalía y también ponía el sellito pero he guardado la plata. Por favor. Entonces, los recibos se los entregaba y el contribuyente se iba feliz que pagó. Y en los registros digamos sistematizados quedaba limpio? Quedaba limpio pero ya les voy a explicar eso. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de eso? Pues resulta que se nos hacía muy extraño porque nosotros entramos en ese proceso de transformación digital, un proceso que lo denominamos así, obviamente el Gobierno Nacional a través de sus programas, a través del Ministerio de las TIT, yo vengo del Ministerio de las TIT de trabajar tres años y medio casi allá y nosotros logramos identificar esa situación porque no teníamos un sistema de información. Entonces, un municipio como el nuestro de segunda categoría, Rubén y Osca y personas que nos escuchan, manejaba todas sus bases de datos en tablas de Excel. Ok. Un sistema de información que no funcionaba contratado por la administración municipal anterior por valor de mil cuatrocientos millones de pesos y pagado en su noventa y cinco por ciento treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve y ningún funcionario de la Secretaría de Hacienda lo conocía. O sea, ese sistema lo contrató Leo Puentes. Leo Puentes de la administración anterior. Mil cuatrocientos millones de pesos lo pagaron en un noventa y cinco por ciento. Nos tardamos dieciocho meses para poder solucionar esa situación y ya ahorita entramos a explicar ese tema también. O sea, a ver, a ver, vamos nuevamente en blanco y negro aquí. Leo Puentes se mete la mano. Ese único mil quinientos millones, mil cuatrocientos millones y no funcionó. Y no funcionó. O sea, era una cosa gelatinosa allí, una nube que llaman ahora un globo. Era mentira. Yo solamente espero porque ese sistema de información está contratado en otros municipios. Conozco de primera mano y también conozco de primera mano que me han hecho llamadas donde definitivamente tampoco les funciona y con unas cifras bastante les dejo la tarea y la investigación. ¿Quién fue el contratista? Hombre, adelante no salgo. ¿Quién montó todo ese sistema tan eficiente? Creo que hay varios municipios. Creo que San Luis está en el mismo problema. Está Pórea, Tocorosal y últimamente Aguazul. No sé si ellos tengan esa situación pero yo les voy a dejar ahí, no voy a entrar. Los dejamos pero sí, el nombre sí lo tenemos del alcalde de su momento, Leonardo Puentes, el hombre que tanto sale a hacer grandes alaracas con los señores de los medios nacionales de que se están robando a Yopal. Oiga, Leo, una pregunta aquí suspicaz. ¿No le está fastidiando esa viga gigantesca que usted tiene en sus ojos? ¿Esa viga no le fastidia? A ver, Leo, contame, te esperamos acá, vení, vení y nos contás todo esto. No te dejes dar tanto palo, hombre, Leo, te estamos dando una garrotera impresionante y tú, y tú no dices ni mu. Continuemos. También encontramos una situación de administraciones anteriores, demandas en contra del municipio que ascendían a 7211 millones de pesos, Oscar y Rubén. Esta administración hizo esfuerzos gigantes y pagó esos 7211 millones. Entonces, con esto les quiero dar a conocer hoy a la ciudadanía que no nos ha tocado fácil, nos ha tocado hacer unos esfuerzos gigantes que pudieron ser estos recursos invertidos en ese gasto público social, en esas necesidades básicas insatisfechas si no hubiésemos encontrado esta situación. Y la cereza del pastel pues, a todo esto que encontramos pues fue precisamente ese sistema de información que ya como lo manifesté en este momento pues fue una situación que el municipio se tardó 18 meses para poder subsanar esa situación. Ya hoy entramos nosotros o estamos inmersos en un proceso de transformación digital y es lo que nosotros en este momento pues estamos implementando. Pero venga, ese sistema que no sirvió que costó 1.400 ya no existe, ya lo sacaron. Lo tenemos solamente de consulta y entonces esa es una situación porque hemos tenido ahí varias circunstancias por el ente de control por la misma Contraloría Departamental ellos han hecho auditorías a ese sistema de información y pues ahí tenemos unas situaciones que en este momento pues no entraría yo a explicar Oscar sino en los organismos de control por esas presuntas situaciones hoy nosotros lo que hicimos fue tomar decisiones estando en una cartera de tanta responsabilidad pues entramos inmersos en un proceso de transformación digital y es lo que hoy nos permite estar hablando porque nosotros durante la vigencia 2019 2020 perdón tuvimos un superávit en esos recursos propios de 7.200 millones luego en el 2021 tuvimos un déficit de 4.786 millones de pesos en el 2021 pero eso es porque en el 2020 recuerden muy bien la emergencia de salubridad pública donde usted mi estimado Rubén estuvo bastante delicado de salud yo estuve bastante delicado de salud estuve en UCI inclusive 50 días por fuera de la administración porque pues fue una situación bastante difícil compleja para todo el mundo venga secretario pero volviendo con ese sistema es un sistema que solo atañe a la secretaría solamente secretaría de hacienda y secretaría general porque allá hay un módulo de inventarios o de almacén y el de nómina bien pero entonces aquí a manera de timbre de alerta de campana es obvio es obvio y es absolutamente consecuente con lo que nos está contando el secretario de hacienda del municipio de Yopal que el señor Leonardo Puentes exalcalde de la ciudad le debe una respuesta a la ciudadanía y a las autoridades respectivas ¿por qué? porque ahora sí cuajan las cosas como que todo tiene forma todo tiene claridad ¿se acuerdan de la bandera de chicharrones Rubén? ¿se acuerda de la foto? ok pues sí tenía razón Leo vaya pues vaya que si la tenía de una manera sardónica usted le estaba entregando al alcalde tremendo chicharrón y usted sabía que era así no el tremendo chicharrón que quería aparentar que es administrar un municipio como Yopal no tremendo chicharrón entre esos chicharrones el del sistema de información que costó mil cuatrocientos millones de pesos con plata mía plata del secretario plata de Rubén plata de Rubén casi chan con chan y usted nos mintió eso no sirvió y está investigado dicen el secretario dice eso no sirvió para nada solo para medio consultarlo que hasta también hemos tenido problemas y que lo montaron en otros municipios hombre Leo pone la cara o no hagas lo que hace Petro y se esconde pone la cara hombre Leo y pues este es el momento de explicarle a ciudadanía porque yo sé que ustedes han estado digamos que muy inquietos los ciudadanos han estado muy inquietos oiga pero si yo estoy pagando ¿por qué no me generan mi pasisalto? entonces hoy les tengo que decir a la ciudadanía que el municipio tiene tres herramientas de consulta tres herramientas financieras de consulta lo que hace dispendioso administrativamente entregarle al contribuyente sobre todo a los que vienen con deudas atrasadas entonces hoy está habilitado para aquellos que están o que tienen digamos si usted debe el predial del 2023 pero lo paga usted puede generar su pasisalto nosotros nos ha tocado en ocasiones digamos que bloquear por esas situaciones que nos han venido presentando no hay ese match entre los tres sistemas de información que nos permita hoy darle en términos de eficiencia en términos de oportunidad de respuesta al contribuyente que está al día en sus obligaciones tributarias hemos tenido esa dificultad en eso estamos trabajando no todo es perfecto dentro de la administración nosotros asumimos nuestra responsabilidad creemos que el municipio ya hoy está robustecida financieramente y por eso los resultados Rubén y Oscar y personas que nos escuchan a 31 de diciembre del año 2022 el municipio cerró con un recaudo histórico de 106 mil casi 107 mil millones de pesos entonces pero como logra el municipio hacer ese recaudo nosotros hemos presentado y dando cumplimiento a aquello que dejamos inmerso dentro de nuestro plan de desarrollo para la Secretaría de Hacienda y dando cumplimiento a esas metas producto dejamos contemplado la modificación en una oportunidad del estatuto tributario entonces recuerde que nosotros hoy perdón dentro de esas modificaciones al estatuto tributario porque esta administración lo ha hecho en tres oportunidades y ya hoy solamente y escúcheme en todas las personas sobre todo mis colegas contadores que han estado un poco inquietos hoy el municipio cuenta con una sola herramienta tributaria de consulta entonces eso se dio a través del decreto 060 de este año de esta vigencia y ya lo pueden ustedes consultar descargarlo fue digamos que una facultad que nos dio el consejo a través del acuerdo 020 del año 2022 y se dejó establecido allí una facultad de compilación porque teníamos el acuerdo 013 el acuerdo 032 el acuerdo 022 en fin entonces ese estatuto tributario estaba a retazos por todos lados y lo que hicimos fue consolidarlo compilarlo y hoy está dado en el decreto 060 y también aprovechar la oportunidad dentro de ese acuerdo 020 del 2022 por allá en el artículo 67 quedó una condición establecida una condición especial de pago en que consiste esa condición especial de pago pues es similar no son alivios tributarios pero sí acogiéndonos a la última reforma tributaria nacional nosotros lo que hicimos fue dar hoy la oportunidad a los contribuyentes que tienen alguna obligación de años anteriores en todos los impuestos un descuento del 80% de los intereses y el 90% de las sanciones y ese artículo transitorio está vigente hasta el 30 de junio es decir hasta el último día de este mes ya llevamos seis meses el comportamiento ha sido bastante bueno ha existido una muy buena respuesta por parte de esos contribuyentes que quieren hoy ponerse al día entonces ahí tenemos esa situación y esas son algunas digamos que empezar a revisar algunas de las medidas que ha tomado la administración municipal porque no le explicamos a la opinión pública es que el alcalde nos echó el cuento hace poquito que estuvo por acá del catástrofe multipropósito que eso es importante se le explica a la gente que se busca con la implementación de ese sistema pues él nos lo explicó así pero en términos contables en términos que usted maneja que implica para el municipio esa situación Rubén a mí me parece supremamente importante explicar lo del proceso de catástrofe multipropósito pero permítame antes porque yo voy para allá o sea que es lo que nos espera yo voy en el segundo punto y es que ha hecho hoy el municipio para poder recaudar esos 107 mil millones porque eso es robustecer financieramente el municipio hoy hay una muy buena noticia ya desde hace unos meses atrás y a partir del primero de enero de este año nosotros implementamos la firma electrónica en la declaración privada de industria de comercio entonces hoy que hacen los contribuyentes y pasa exactamente lo mismo cuando nosotros vamos o los que presentamos declaración de renta ante la dirección de impuestos y aduanas nacionales lo que hacemos es hacer todo el proceso en línea desde su presentación hasta el pago antes que pasaba antes los contribuyentes están abocados a una serie de procesos porque no llevaban su declaración de industria y comercio a la alcaldía no le ponían un sello y si eso no pasaba se entendía como no presentaba y hoy miles de contribuyentes tienen ese problema entonces es una situación que nosotros dijimos eso hay que corregirlo entonces es un adelanto bastante gigante porque ya hoy desde cualquier parte del mundo una persona puede presentar su declaración de industria y comercio en línea no tiene que venir a hacer la vuelta nada nada todo lo hacen desde su puesto de casa todos esos digamos que hemos sido criticados como administración de bazares que hemos hecho bazares y una serie de situaciones pues resulta que ese proceso de reactivación económico le ha dado respuesta hoy a la industria y comercio porque adivinen que eso grava todas aquellas actividades comerciales industriales de servicio y de servicios entonces esos eventos que ha hecho la administración municipal a través de la reactivación económica pues nos han dado un comportamiento muy favorable a la industria y comercio que es nuestra principal renta casi que es el o representa más del 50% lo que nosotros podemos recaudar nosotros por industria y comercio pasamos de recibir 33 mil millones a 57 mil millones de pesos Rubén o sea nos acogimos a la ley de ciudades capitales también lo que permite que los grandes contribuyentes los del régimen común le presenten y le paguen al municipio de manera bimestral eso también lo hicimos nosotros en el entendido de que son las personas generadoras de empleo y hemos sido criticados también por esa medida pero hoy la ley nos dio esa facultad esa potestad y nos la están pagando ahora van a decir no es que tenemos que pagar un contador porque eso pasaron a ustedes ahora a pagarla o nos obligan ahora a pagarla de manera bimestral los del régimen común y los grandes contribuyentes están obligados en todos los casos a tener contador y en alguna situación a tener revisor fiscal oiga espere que usted me acaba de decir una cosa usted me nombró la palabra basales festivales y todo eso le voy a decir una cosa la semana pasada el DANI dio a conocer los índices de crecimiento del PIB y la ubicación ayer estaba hablando con Alirio Martínez quien es el jefe de planeación del departamento le preguntaba bueno cuáles son los aportes del Casanare para que empiece a subir en el PIB su participación en el PIB en el Nacer Antigua primero pues obviamente la producción de hidrocarburos segundo la producción agropecuaria y no me lo va a creer hay un reglocito aunque pequeñito los festivales la actividad turística y eculturística empiezan a marcar en el desarrollo económico del departamento los basales nosotros prioritariamente les decimos están haciendo parte del crecimiento económico de nuestro departamento y eso se ve reflejado y las cifras no mienten mire ya nosotros hoy nosotros por concepto de impuestos predial Rubén recibimos bimestralmente aproximadamente 8 mil millones de pesos pero en el último bimestre que se lo recibe iniciando el mes de año que es donde hay más actividades de reactivación económica es decir en los meses de noviembre y diciembre el municipio recaudó 14 mil millones de pesos entonces por ese concepto entonces tenemos nosotros garantizado por eso estoy diciendo que estamos dejando infraestructura financiera le estamos garantizando al municipio mínimo recibir por concepto de industria y comercio por mal que nos vaya así sea digamos que entremos en una situación de pandemia también pero le estamos dejando 54 mil millones de pesos por solo concepto de impuesto predial de impuesto de industria y comercio industria y comercio ahora en predial usted me hacía una pregunta supremamente importante catastro multipropósito el señor alcalde ha venido hablando de eso desde el primer día hábil de su periodo de gobierno desde el año 2020 nosotros también igualmente catastro siempre ha existido catastro multipropósito básicamente es tener esa interoperabilidad entre las instituciones es decir una de las situaciones es que uno no se entiende porque la empresa acueducto voy a hablar de nuestra empresa de servicios públicos tiene 45 mil usuarios y además yo hago parte de esa junta directiva 45 mil usuarios y por otro lado del predial tenemos 80 mil si me hago entender o sea es decir deberían existir no igual en igual de condiciones porque puede que en una casa de tres pisos haya un solo contador o bueno no sé hay miles y una cosa pero no nos entiende porque la diferencia lo mismo las demás empresas de servicios públicos entonces es tener la misma base de datos hoy debemos nosotros y estamos trabajando supremamente fuerte en eso pero como estamos dejando estructura financiera entonces ya esta semana o la próxima más tardar se va a celebrar un convenio con el nuevo gestor catastral ya no va a ser el IGAP ya no va a ser el IGAP porque desafortunadamente pues es un poco digamos tortuoso lo voy a decir de esa manera entre comillas cualquier trámite con el IGAP es bastante complejo entonces nosotros hoy eso nos tocó empezar a buscar esos oferentes gestores de catastro que no hay más de 56 en el país y iniciamos ya un proceso de actualización catastral que le va a permitir al municipio recibir 40 mil o 50 mil millones de pesos adicionales a lo que normalmente venía recibiendo por concepto de impuesto predial ¿por qué razón? porque hace más de 10 años el municipio no está actualizado catastralmente y el municipio la norma nos exige a todas las entidades territoriales hacer esa actualización cada 5 años nosotros llevamos más de 10 vamos para 12 años donde no se ha actualizado catastralmente el municipio y ese proceso nos va a ayudar porque nosotros en una primera etapa de ese catastro multipropósito se identificaron alrededor de 57 mil predios que es lo que vamos a actualizar 45 mil directos y 12 mil por conservación dinámica entonces son 57 mil predios que se van a actualizar y le van a permitir al municipio recibir 40 mil o 60 mil millones de pesos todavía no tengo el estudio que nos va a servir de base para realizar el presupuesto de la vigencia 2024 Mauricio eso de carácter multipropósito el que le caiga aguanta el que le caiga es por ejemplo esas personas que tienen una comoda económica tienen digamos tranquilidad económica y tienen la super casa los super predios en zonas semirurales de la ciudad y de pronto pagan una bicoca en presto predial es decir han pasado de agache con las diversas administraciones municipales y siguen hoy ostentando un gran poderío en su vivienda muy linda muy yujosa muy lo que quiera pero pagan dos pesos de impuesto es así es así están pagando como lote hemos encontrado inclusive propiedad horizontal es decir urbanización conjuntos residenciales y muy reconocidos inclusive aquí dentro del municipio de Yopal de la urbana como Guarataros por ejemplo que hay contribuyentes que pagan como lotes como lotes no como casas entonces eso nos ha permitido ya identificarlos pero quiero hacer una aclaración porque yo no quiero que nos pase o no quiero que le pase al municipio lo que digamos un municipio que quiero muchísimo me cría allá estudié allá también en el municipio de Paz de Alporo pues hicieron un proceso de actualización catastral pero no digamos entiendo que incurrieron en unos en el proceso no fue el debido no se llevó de la mejor manera al menos la socialización y hoy hay casos que pasaron el predial de 100 mil a un millón de pesos yo quiero hoy dejar la tranquilidad a los contribuyentes sobre todo para los estratos uno y dos es decir y en las zonas semirurales también insisto en eso y que le caiga algo antes que le caiga en las zonas semirurales las que están cercanas a Yopal por la vía Paloma por la vía Tilodirán Morichal ahí hay unos grandes conjuntos de vivienda o no grandes pequeños predios de 5 mil metros de 10 mil metros de 3 mil metros y usted ingresa y son las supercasas estos lugares también los van a meter en cintura claro que si ya el señor alcalde lo ha manifestado y el que tiene más pues que pague lo que debe pagar y el que tiene menos pues hoy les voy a dar un ejemplo así muy sencillo si una persona o un contribuyente o un ciudadano de los estratos uno y dos venía pagando ejemplos cien mil pesos la norma establece que yo no le puedo subir más de lo que establece la inflación del año inmediatamente anterior entonces más 8 puntos porcentuales entonces a llevarlo en números si venía pagando cien mil pesos pues el 13.12 sería el 13 mil 200 pesos más 8 puntos dice hasta 8 puntos es decir la administración puede decir no es hasta 8 sino 1, 2, 3, 4, 5, 6 entonces digamos que nos vamos hasta los 8 puntos pues serían 21 mil pesos lo que incrementaría frente a los 100 mil frente a los 100 mil o sea pagaría 120 tampoco se asusten sí pero adicional a eso le tenemos una muy buena noticia porque es que eso impacta también financieramente el bolsillo de los contribuyentes sobre todo o de los ciudadanos y eso falta para las elecciones de 19 y 20 sobre todo para los de trato 1 y 2 entonces ya le tenemos dentro de porque veníamos pensando nosotros en eso entonces allá hay un un artículo dentro de ese decreto 060 hoy compilado de un sistema alternativo de pago por cuotas entonces yo voy a pagar la vigencia 2024 en mi impuesto predial y digo la verdad eso me afecta esos 21 mil pesos de incremento o voy a pagar esos 121 mil y a mí me afecta por las razones que sean entonces yo le tengo la oportunidad o se dejó la oportunidad hoy en ese decreto 060 discutido y agradezco también a los honorables concejales que dieron esa herramienta en esa modificación al estatuto tributario y hoy se difiere a 5 cuotas ese impuesto predial ya está 5 cuotas entonces lo podemos pagar en 5 cuotas 5 módicas cuotas así como yo pues mire hombre el provecho otra más que cobra por ventanilla el alcalde Luis Eduardo el tema el tema de las finanzas públicas del municipio de Yopal otra más me refiero a varias que el hombre ya está cobrando por ventanilla aquí ha venido a explicar el tema de vivienda por ejemplo yo fui y sigo siendo un crítico ácido del tema de vivienda en Yopal y de las propuestas que en su momento como candidato hizo Luis Eduardo frente a las 5 mil viviendas decía el que voy a entregar aquí ha venido a explicar y dijo claro, claro Pérez Oscar no me pegue tan duro hermano en esas 5 mil hay que ver la trazabilidad del proyecto de vivienda en Yopal las legalizaciones los nuevos mejoramientos que hemos hecho el proceso que fue tomado como referente a nivel nacional por el ministerio ¿cómo se llama? de vivienda de vivienda sí ¿cómo se llama el sitio secretario donde están haciendo ese gran conjunto de viviendas? a la humeda Marta Mujica entonces el hombre de alcalde me dice y le dice a la opinión pública claro yo prometí 5 mil viviendas sí claro y usted me da cada que puede Oscar diciéndome ¿dónde está la primera vivienda? sí en ese momento no hay ni una pero es que él me dice ¿y dónde me deja todo lo que he legalizado? ¿dónde me deja usted todo ese proceso serio que le voy a entregar al nuevo alcalde que llegue como referente a Yopal a nivel nacional de un muy bien estructurado programa de viviendas? bueno digamos que ahí el alcalde tiene buena razón en cuanto a lo que dice y por eso hablo yo de que sigue cobrando por ventanilla aquí este señor Mauricio el secretario de Hacienda Municipal nos cuenta la salud muy buena de la que goza la alcaldía de Yopal en el tema de vivienda con los propios problemas que hay ¿no Mauricio? porque sigue habiendo problemas digamos la gente a veces no paga tiempo vienen sanciones extemporáneas las empresas en fin en esto también hay que advertir que la cosa tiene que seguir apretándose ¿no? claro que sí y otra muy buena noticia que le puedo dar hoy a los usuarios a los contribuyentes a las personas que me están escuchando a ustedes mismos este mes el municipio hará el lanzamiento y ustedes tienen la primicia hoy Rubén porque no había lanzado y Oscar esa noticia a ningún medio de comunicación nosotros hoy lanzamos o este mes se va a lanzar la app que le va a permitir a todas las personas a través de sus teléfonos celulares llámese el tipo que sea Android o bueno las plataformas que sean lo van a poder pagar desde ahí presentar y pagar desde su teléfono celular con esa app con la app que se va que se va a llamar Impuyopal 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 entonces en próximos días nosotros vamos a decir cómo la pueden descargar cuál fue y la otra muy buena noticia es que se hizo a través de una gestión con el Banco Bogotá entonces el Banco Bogotá hoy ha invertido en más de 360 millones de pesos en el municipio en darnos todas las herramientas tecnológicas posibles eso lo hemos hecho a través de gestión el municipio no le ha tocado meterse la mano al bolsillo para decir oiga vamos a hacer esto 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 por todas las limitaciones que les estoy manifestando entonces esa es una muy buena noticia hoy para para el municipio de Yopal estamos nosotros en ese proceso de hacer ese lanzamiento entonces pero esa ese recaudo de los 107 mil millones de pesos hoy que nos está dando entonces esa es la muy buena noticia pasa hoy el municipio a partir de enero del 2024 a categoría primera entonces pasamos de segunda a categoría primera pero el reto está en mantener la categoría primera este año debemos recaudar para tener otro año en categoría primera 116 mil millones de pesos esa es la meta esa es la meta de recaudo para mantener la categoría entonces para seguir en primera al último corte que ustedes hicieron en materia tributaria ¿en cuánto va la meta? nosotros llevamos hoy recaudados 70 mil millones de pesos 70 mil 100 millones de pesos a hoy faltando nos quedan 6 meses todavía las proyecciones nos van igual en el reaforo que nosotros presentamos al consejo que ya está autorizado las proyecciones nos dan a 125 mil millones de pesos o sea vamos a lograr la meta seguramente y vamos a mantener la categoría primera pero ¿qué es mantener la categoría primera? ¿qué significa el tema de la categoría primera? pues nos estamos ganando un 5% adicional más para la inversión que ya el señor alcalde autorizó dentro del presupuesto de la vigencia 2024 que todo vaya para el sector educativo que cuando nosotros o cuando llegue la próxima administración no encuentre desfinanciado el transporte escolar el programa alimentación escolar ha estado siempre financiado por otros problemas ajenos pues no se ha podido dar en su oportunidad al menos en este año pero el año pasado por primera vez lo hicimos desde el día uno entonces ese 5% adicional para la inversión va a ser al menos en este caso para el sector educativo garantizar precisamente ese mantenimiento de infraestructura de las 24 instituciones ir mejorando porque desafortunadamente pues nosotros tenemos certificado la educación en el municipio y tenemos también desfinanciado que así lo hemos recibido también Oscar recibimos desfinanciada la canasta educativa por más de 14 mil millones de pesos entonces entonces nosotros si hemos trabajado en eso estamos dejando hoy y vamos a dejar dentro del presupuesto 2024 para al menos que el ordenador del gasto que llegue no tenga o el próximo alcalde no tenga sus inconvenientes en el sector educativo que tanto hoy lo necesitan nuestros niños Mauricio a nivel nacional también hay unas prerrogativas unos beneficios por ejemplo por parte del departamento nacional de planeación con esos municipios de primera categoría si realmente pues nos a nosotros por ser de categoría primera pues cuando hicimos o estamos haciendo unas mesas de trabajo con todas las unidades ejecutoras o con todos los secretarios para hablarlo de alguna manera se han identificado muchas necesidades y hoy el sector salud ya el departamento va a decir usted pasa categoría primera yo ya no le financio todo el tema de su salud entonces mire usted como puede solucionarlo porque es que usted ya es autosostenible entonces por el comportamiento de esos ingresos nosotros nos toca hacer unos esfuerzos gigantes pues obviamente ya hoy y a todos los ordenadores de gasto a todos los alcaldes a los mismos concejales pues les interesa o siempre han hablado de la inversión del gasto y cuando yo entré pues cómo vamos a hacer eso si no fortalecemos el ingreso y todo lo que les estoy diciendo es fortaleciendo el ingreso dejando infraestructura para ahora sí empezar a hablar de todas esas necesidades básicas insatisfechas de esos proyectos de inversión porque es que antes todo se iba en gastos de nómina gasto de contratación pero no se veía que digamos el ciudadano el común dijera oiga pero yo estoy pagando mi impuesto y no se me ve reflejado aquí en obra no se me ve mejora la salida y es lo que nosotros estamos haciendo ahí venga vuelvo y le digo yo soy un ignorante total digámosle cortico cortico alcalde Mauricio a la gente que es eso del gasto público el gasto público social pues son todas esas necesidades básicas insatisfechas como tener toda la cobertura en salud como tener toda la cobertura en educación como tener toda la cobertura en agua potable y saneamiento básico realmente es eso entonces que todo tenga 100% de cobertura obras obras porque hay otros rubros que son el funcionamiento que la gente dice pero espera es que la alcaldía maneja miles y miles y miles la gobernación también pero hay unas erogaciones propias y obligatorias por ejemplo la nómina el mantenimiento eso también hay que decir eso a la gente Mauricio claro nosotros la nómina del municipio está en alrededor de 40 mil millones de pesos lo que hay que pagar usualmente lo que hay que pagar no esa es la anual el pase lo que pasa toca pagar toca pagar que a la gente no le pueda dar sueldo no entonces nosotros tenemos entre gastos recurrentes el gasto recurrentes es el funcionamiento normal pagar los contratos de prestación de servicio fallos judiciales la misma el endeudamiento que tiene el municipio eso es un mayor de 70 mil millones de pesos vamos por partes todos esos 70 mil más al final es donde se hacen las cuentas de lo que queda para invertir de lo que queda para invertir entonces pues ya nosotros hoy transferencias transferencias al consejo transferencias a la personería que nos obligatoriamente los mismos establecimientos públicos son creados también las instituciones entonces ahí estamos nosotros trabajando y muy fuertemente yo si les agradezco verdaderamente el espacio que me han dado porque es supremamente importante explicarle a la ciudadanía que estamos dejando y vuelvo y repito el término infraestructura financiera sólida para que de acá en adelante los siguientes alcaldes la tarea es precisamente mantener sostener esa infraestructura no que llegue por ahí alguien no sé con unos cuentos raros y nos desbarate pues todo eso que nosotros hemos hecho porque puede pasar ya puede llegar y decir alguien no a mí no me parece que no pues le voy a dar un ejemplo concreto como así que puede pasar Petro dice que el proceso de paz de de como me llama de Santos ni fu ni fa y ahora anda en otro proceso de paz total puede pasar no pasa el alcalde que llegue ve todo con retrovisor y dice esto no sirvió volvamos a implementar el sistema ese que había hecho mal Leonardo Puentes por ejemplo y volvámoslo a montar si pasa el alcalde Mauricio bueno queda algo no creo yo creo que el alcalde pues hemos hablado de muchas cosas es muy importante a veces digamos que estos espacios son bastante limitados pero he tratado de hacer una explicación muy general de todo lo que nosotros hemos hecho a través de la Secretaría de Hacienda los resultados que estamos dando las herramientas que se le están dando porque estamos para eso para servir como servidores públicos de ofrecer esos mejores canales electrónicos y hay un dato que si quiero dar o sea nosotros el año pasado recibimos alrededor de casi 500 mil trámites de esos 500 mil trámites en materia de impuestos en materia de impuestos entonces 119 mil contribuyentes utilizaron nuestros canales electrónicos tenemos canales electrónicos habilitados pagaron predial más del 20% más del 20% entonces es una muy buena es una muy buena noticia para nosotros cultura digital cultura digital también el agredimiento agradecimiento a todos los ciudadanos de Yopal por esa confianza que han tenido en el municipio porque antes uno encontraba yo no pago esa vaina porque para qué si no se me ven reflejado allá pero hoy no hoy sigue habiendo huecos pero estamos trabajando en eso el Secretario de Infraestructura lo he escuchado acá en este mismo programa donde ha hecho exposición de las tareas importantes que ha venido realizando muy bien gracias gracias a toda la audiencia muy bien de Isilioana a un señor que se llama Nazario ¿lo conoce? mi señor padre agradezco para saludarlo y si me permite mi hermano está hoy de cumpleaños desearle feliz cumpleaños también a Nancy Landiles a Ivana Clara a todos ellos de Isilioana Campo a Angie Serrano bueno una cantidad de gente ha estado con nosotros muy atentos para seguirnos en esta información que resultó lo que dijimos al comienzo de nuestra entrevista bastante ilustrativa académica porque nos ha permitido conocer aspectos que seguramente ustedes también no conocían pero no tan académica más bien muy didáctica muy del común muy entre personas que se sientan a tomar café más bien resultó nada ladrilluda absolutamente bonita atractiva para nuestros internautas y conocimos muchas cosas que no sabíamos del tema de las finanzas en el municipio de Yopal Mauricio Moreno pues gracias por haber estado con nosotros muchas gracias Oscar por la oportunidad Rubén y todas las personas que nos escuchan mi equipo de trabajo agradecer por ese inmenso trabajo que han venido realizando sé que están muy pendientes hoy de la red de Frente Casanare a través de Facebook están muy pendientes hoy mi equipo de trabajo realzar ese trabajo maravilloso que hicieron el año pasado y lo que estamos haciendo y seguramente los resultados que vamos a dar a 31 de diciembre este año oiga Rubén te espiamos pero Mauricio para que no hacen el corte aquí ¿se acuerda que yo le dije a usted una cosa a Rubén Darío que José Luis Ramírez iba a ser citado porque coinciden las fechas desde cuando él ya estaba al frente de la Dijin claro y lo ha citado la Procuraduría y la Vizcarina el Coronel José Luis Ramírez Inestrosa quien en abril pasado fue designado como comandante de la Policía Metropolitana Mevoque en Bogotá y luego con los cambios ahora ya no es el comandante sino ahora es el director de la Dijin ahora es el de la Dijin pues mire la fecha no miente desde el 18 de mayo está en la Dijin y las chuzadas a Laura fueron a finales de mayo quien era el comandante entonces gracias a Mónica Grimaldos acompañó a nuestro amigo Mauricio muy formal a todo el equipo de prensa allá en la Alcaldía de Yopal siempre con esa eficiencia que los caracteriza 7.56 de la mañana mil gracias Mauricio muchas gracias Rubén muchas gracias Oscar y estoy amable pendiente que me den la oportunidad otra vez bueno claro que sí estos temas son importantes sí muy importantes gracias Mauricio entonces DF Casanaria hasta hoy este momento con ustedes esperamos haya sido de su agrado toda la información y toda la opinión que les hemos llevado a ustedes mil gracias nos oyen nos ven nos creen y hasta mañana si es que hay mañana si Dios lo permite oígase bien si Dios lo permite y recuerde hablemos bien de Yopal